¡Suscríbete al canal! Soy feliz así, soy feliz así Yo soy feliz así, soy feliz así Aunque poco más tenga que a mi mascota Y la última factura de luz me haya dejado en pelotas Dicen las papas que las tienes locas Mi exnovia que doy la nota emporrao y con la ropa rota De mi vida el prota, calada y continúo Tratando de diferenciar lo esencial de lo superfluo Objetivo en el momento actual Donde desde chaval te enseñan que lo que prima es lo material ¡Ay qué pena me da esa peña que va! Con una forma de pensar de preta por ter En tardes libres de centro comercial Buscando el disfraz que mejor refleje el prototipo que quieres ser Chacho lo que hay que ver Y luego vienen dándome lecciones de moral Pero si lo normal es aparentar hasta ser normal Prefiero seguir siendo el raro para sí mismo cabal Soy feliz así Sí, 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 sí Soy feliz así Soy feliz así Yo soy feliz así Se puede pensar que es una tontería Pero los que lo hacen saben que les gusta Que están en control de sus vidas Y que obtienen beneficios de aquello que hacen y en lo que invierten Esto les hace de lo más felices Primordial son mis instintos Secundario el conformarte Yo no creo para que contemples mi arte Si es así vete Esto no se hizo para verte Más bien para soltar lastre Cuando la pata se mete Y no es perfecto pero es cierto Habiendo muchos caminos En muchos se acaba muerto Esto no se hace para llevarte a ningún huerto Y a ti ni a nadie Que me considere un buen puerto Arremeto a cobardía Te llevo dentro Prefería alejarme Que afrontar sucesos Y por eso confiar es opcional Estado sedado Sin desenredar el sedad Aguja que remienda lo aprendido Uno mismo suele ser cómplice de todo lo vivido Sembrando la metralla que rompe cristales A ti todos mis males Nadie va a decirme tú no vales Mi tío respalda más que tu bandera Roja igual De esa que si puedes te da la espalda Y salva formas Mi problema es que sus lemas No conforman mis principios En su horma mis zapatos Sin haber dicho ni tío Y soy feliz así Soy feliz así Soy feliz así Yo soy feliz así Salva Nos vemos en el próximo lado Nos vemos en el próximo pode no Soy feliz así. Soy feliz así. Soy feliz así. Soy feliz así. Gracias por ver el video.